Mira, yo es que la compañía endurera que he tenido por Cartagena, todos llevaban Focus. Focus para arriba, Focus para abajo, la Focus, la Focus, tío, la Focus, tío. Y luego también he salido mucho con Fernand de Extremadura, el de Elche. Y también está loco con Focus, Focus, Focus. Y ahora está promocionando él mucho porque se ha pillado, después de tener un montón de años, el motor Bosch, pues se ha pillado esta. La está probando, ¿la tiene esta? Sí, ¿no lo has visto? Sí, me lo dijo el chaval de Castellón. Que fui con él en el avión y me lo dijo, que estaba a hacer vídeos y tal. Bueno, tampoco tanto. Sí, pero que estabas promocionando. No ha hecho tantos vídeos, yo sí que voy a hacer vídeos. Y con la 360, ya verás, qué chulo. Y claro, me la has dejado porque seguramente no sabes cuánto va a tardar la mía, ¿verdad? No, la tuya no va a tardar mucho, de hecho, mira. Uy, o si me la dejas y me la prestas es porque la otra mía va a tardar mucho. No, lo único que se va... Mal pensabas. Que le he preguntado, porque al final me fui... Esta mañana me tengo que ir muy temprano a correr el avión. Y le dije a David que me dijera cuándo iban a salir. Entonces me dijo que iban a ver si esta semana que viene, ¿vale? Cuando terminan ahí este domingo. Que iban a ver si la semana que viene... Que le he preguntado. ¿Vale?